Pasto vive digital es un importante proyecto que se viene implementando con el apoyo del Ministerio de las TICS, Colciencias, en Unión de Parque So. Es una actividad supremamente importante que se viene implementando en la institución como participante de ese proceso. En el sentido de acercar a diferentes grupos de la población en el manejo de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información. Es muy necesaria una formación más que todo en lo que son los medios tecnológicos, el manejo más formativo, sobre todo para los estudiantes. Yo sé que ellos manejan muchísimo la parte práctica, pero se necesita como más pedagógico, más formativo para ver las grandes oportunidades que ellos tienen para manejar, las oportunidades que se presentan, tener los ambientes adecuados y que ellos tengan las herramientas necesarias para afrontar la nueva realidad que tenemos. Los procesos pedagógicos y didácticos que abordan los docentes se han visto altamente fortalecidos utilizando estas herramientas por cuanto muchos aspectos de orden administrativo, de orden didáctico, del mejoramiento de ambientes escolares y de muchas posibilidades que concitan al estudiante a ser el propio actor de sus procesos formativos nos han permitido afianzar el desarrollo integral de los estudiantes a través de las diferentes áreas de formación. Prácticamente es como tener más oportunidades, contar con mayores recursos, con mayores herramientas para construir su proyecto de vida y como eso es lo que a ellos les llama la atención, será mucho más fructífico para su proyecto de vida futuro. Cuando el estudiante construye su conocimiento, cuando construimos el conocimiento entre todos, el docente y el estudiante y ver la alegría cuando se logra un proyecto, eso es bastante gratificante y le da mucha alegría a todos nosotros como docentes. La acción fundamental que debe tener todo ser humano es la comunicación con sus semejantes. En el núcleo familiar tiene que existir una muy importante comunicación entre padres, hijos y demás. Estos elementos de la tecnología que ahora son tan apetecidos por los niños desde los primeros años y la fluidez que ellos tienen en su manejo han permitido que las generaciones se acerquen. Por eso yo creo que estos elementos de alta tecnología pueden propiciar unos mejores ambientes familiares si es que los aprovechamos de la manera más apropiada. Y cómo lo hacemos es precisamente haciendo uso del personal especializado que nos indique cómo hacer uso culto de estas nuevas tecnologías para mejorar las relaciones en la familia y en la sociedad en general. Los padres de familia, junto con sus hijos, van a estar inmersos en todo el proceso pedagógico. Entonces, ellos autorizan las capacitaciones, luego acompañan a sus hijos, observan el progreso que ellos tienen después de recibir toda la capacitación correspondiente. Dificultades que uno vivencia, vivencia en la calle, falta de oportunidades, quizá porque no contaron con esa educación, con esa oportunidad de contar con una formación no solamente académica sino integral. En el mundo actual es supremamente importante que las personas tengamos competencias en las tecnologías de la información y la comunicación. Los niños y los estudiantes y los jóvenes, las señoritas de la institución, deben salir, egresar de acá preparados en ese aspecto. Agradecer a las diferentes entidades e instituciones que vienen apoyando estos importantes procesos dentro de la institución y en consecuencia fortaleciendo los ambientes de formación de nuestros estudiantes. Invitamos a todos los estudiantes que realicen estos cursos de capacitación. Seguramente van a quedar muy satisfechos porque son situaciones que les convienen no solo para este momento sino para su vida futura. Creo que es un buen momento para aproximarse a la tecnología con unas realizaciones importantes y sobre todo con una orientación apropiada por parte de profesionales expertos en el tema. Ahorita están las oportunidades, están los capacitadores. Aprovechemos al máximo, ustedes tienen la inteligencia, ellos tienen las herramientas del colegio de los escenarios. Aprovechémoslo al máximo, contemos con este tiempo y que sea de provecho y sobre todo para el beneficio personal que es lo que buscamos para cada uno de ustedes. Música 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 Música